¿Sabéis cuándo está el día de que no y es que no? Bueno, pues hoy... Hoy es el que tocaba. Se está grabando, ¿verdad? Dime que está cogiendo el p*** el sonido. Porque como no lo esté cogiendo, yo me pego un tirito ya. Hoy vamos a hablar de una cosa a la cual le tengo muchas ganas. De hecho, todavía tengo pendiente echarle el ojo a algunas cosillas que creo que me ayudaran bastante a completar todo lo que es el conjunto. Y de hecho, cierto es que no es la primera vez tampoco que hablo del tema porque en su momento lo estuve comentando en el podcast de Señor Esfera. Creo que, bueno, pues en el Anicember que hizo este año pasado, si no recuerdo mal, que básicamente era un poquito en este caso hablar de la película de animación ni más ni menos que Miss Hokusai. Pero como no simplemente quiero hablar de la película porque si no, pues este canal no sería este canal si no se me va un poquito la cabeza. Entonces, pues bueno, digamos que básicamente si lo que os apetece es saber cómo de mamarracha era su padre cuando estaba trabajando en el mundo del grabado japonés, este es vuestro vídeo. No quiero enrollarme demasiado con este tema porque sí que es cierto que es una de las películas que creo que más chicha se le podría sacar a nivel contextual, a nivel histórico sería una auténtica burrada. Aunque también es verdad que, bueno, lo que es el tema de la película y digo la película y no del manga, aunque ahora lo contextualizaría un poquito mejor, me parece como demasiado creada para venderse a un contexto más occidental y por tanto hay cosas que me chirrean un poquito, que también hablaré de ellas, aunque esto no es un vídeo para hacer crítica de la película, por lo cual, pues bueno, lo pasaremos un poquito más por encima. Para quien no lo conozca, Miss Hokusai es un manga concebido como una especie de pseudo-biografía histórica y digo pseudo-biografía histórica porque en realidad tampoco es una cuestión biográfica al contrario de lo que sucede en la peli, que ahora hablaremos de ello. No es simplemente la historia de Oei, como sí que se nos muestra en el largometraje, sino que es más bien una especie de contexto de la mujer en todo lo que era el mundo de Hokusai durante el periodo Edo. Sí que es verdad que la película posiblemente esté protagonizada por Oei porque es uno de los personajes que más aparece a lo largo de todo el manga, pero bueno, esta es una de las cuatro hijas de Hokusai, también vemos algunas de las otras que también tuvieron relación con el mundo del artista y bueno, al final no dejaban de formar parte de este contexto social, personal del autor que ya de por sí, pues bueno, era un poquito personaje. De hecho, esta obra, en su título original, se conoce como Saru Suberi, que es una referencia a la flor del mirto, que además se conoce también en japonés como Hiakujitsuko. Si no me falla la memoria ahora mismo, yo te puedo mentir todo lo que tú quieras, pero que el japonés no lo hablo fluido, pues es una realidad. El caso es que Hiakujitsuko significa algo así como florecida durante 100 días, por lo cual, pues bueno, también vemos esta constante alusión dentro de lo que es la cultura japonesa a la mujer con el mundo floral por una serie de virtudes, una serie de valores, que aquí no estoy yo para ponerme a juzgarlos, por lo cual los vamos a dejar un poquito apartados. Y en 2015, de mano de Kei Ichihara, pues bueno, este manga tuvo su adaptación y lo voy a entrecomillar mucho porque en realidad creo que si hubiera sido una serie de anime hubiera sido más fácil adaptar este formato con distintos personajes y distintas historias. En fin, un rollo en el que no me voy a meter ahora mismo, que en este caso nos narra una historia más autoconclusiva con Oei como hilo principal, con esta hija más vinculada al mundo del artisteo que tenía Hokusai. De hecho, esto tiene mucha relevancia porque igual que ha sucedido en contexto occidental, de hecho en fechas bastante parecidas, tampoco muy anteriores, ya que durante el renacimiento teníamos a muchísimas mujeres artistas que en muchos casos pues quedaban supeditadas a todo lo que era o la figura del padre o la figura del marido y Katsushika Oei pues no podía ser menos y por tanto se encargaba de finalizar algunos de los trabajos, cosa de la que también hablaremos porque se ve muy bien reflejada. Pero bueno, pues su padre tenía ya cierta relevancia, cierto renombre dentro de la escena del ukiyo-e y por tanto pues se comía todo el trabajo que ella pudiera hacer que al final pues no dejaba de estar asociado al nombre de su padre. El caso es que esta historia comienza en 1814 y aunque sí que es verdad que el hilo principal, como veremos a lo largo de toda la película, va a ser la familia Katsushika, vamos a ver a Hokusai, vamos a ver a Oei, vamos a ver a Onao y bueno, todos los entresijos familiares que tienen de por medio pero además nos sirve muy bien para contextualizar de manera mucho más general pues un movimiento artístico que estaba teniendo lugar por aquel entonces como era el del ukiyo-e, el del grabado japonés. Era básicamente la representación por regla general de una cosa como mucho más cotidiana y lo de cotidiano es un poquito genérico porque también hablaremos de temas sobrenaturales posteriormente a través del mundo del grabado que digamos se hacía con estampación de distintas planchas, cada una de ellas para un color buscando también pues bueno, una serie de difuminaciones y de cosillas y que esto evidentemente va a tener como mucho más peso durante lo que es todo el periodo Edo que básicamente recorre desde 1603 hasta 1868 en ese periodo de clausura, ¿no? en ese periodo en el que Japón estaba encerrado dentro de sí mismo y que yo espero que con todo el tema de la crisis sanitaria pues hombre, tampoco se vuelvan a pegar 250 años encerrados. Digo, el caso es que aunque el núcleo principal como digo así que va a ser la familia Katsushika vamos a ver como otros artistas de la época intervienen dentro de, bueno, pues este contexto social que rodea a Hokusai y a su hija. Vemos así por tanto como Oei se va relacionando con otros como Keisa y Eisen al cual nos presentan como una persona pues bueno totalmente desfasada, que le gusta la fiesta que le gusta el alcohol, que le gustan las mujeres cosa que además tiene su cierto sentido porque fue un autor conocido por representar lo que se conoce como las bijinga, esas bellezas idealizadas del mundo, del contexto japonés de la época tenemos a otros como Utagawa Kuninao que era pues también una de las figuras más relevantes que había surgido dentro de toda esta escuela Utagawa o a otros que aunque sí que aparecen de forma un poquito más sutil al menos como artistas como el caso de Toyota Hockey que bueno, pues también tenía su relevancia y como digo, eran artistas que estaban conviviendo constantemente era una especie de modernismo japonés algo así como sucedió en la escena francesa de finales del XIX incluso aunque ya de manera tardía ya que había fallecido hacia unos 200 años este autor se mencionan otros como Kano Tanju que bueno, pues nos muestran un poquito su arte a través de una especie de sueño de uno de los personajes y bueno, pues una representación gráfica bastante acertada de lo que era el estilismo de la pintura de este autor esto más o menos se nos plantea desde un principio yo creo que también para que veamos cómo era esa escena, ¿no? cómo era la relación entre los distintos artistas y que se vea también un poquito esa veneración que tenían hacia el personaje de Hokusai que posteriormente nos va a explicar algo que vemos de manera muy clara cuando es ella la que se tiene que hacer cargo concretamente de uno de los encargos que le han hecho a su padre y que bueno, pues al final no se le reconoce el mérito en ninguno de los momentos esto lo trataremos posteriormente porque además la temática que coge que es un dragón es una cosa como muy habitual también en Hokusai que lo desarrollo bastante sin embargo, y aquí viene una de las cosas que a mí no me gusta demasiado y es que se supone que la película se llama Miss Hokusai porque en principio es ella el personaje que nos va a llevar por toda la trama y además de eso yo entendía que querían reivindicar un poquito la figura de Oei que aunque sí que es verdad que se nos deja caer que es ella la que es responsable como digo de finalizar algunos de los encargos y de bueno, pues socializar intentar llevar también un poquito la vida más personal de Hokusai para mi gusto no deja de ser un personaje como ninguneado por sí mismo o sea, es como una percepción un poco rara la que nos ofrecen de Oei ya que además incluso desde el principio es ella misma la que se presenta como hija del propio Tetsuzo del propio Tetsushika Hokusai cosa que me sorprende un poco porque además coge algunas de sus mayores menciones y es aquí donde empezamos a ver yo también la inclusión de algunas referencias artísticas que por cierto aquí en la película son como súper evidentes pero la cantidad de referencias que tenéis en el manga eso es es que eso no tiene nombre pero bueno, como digo nos presenta al propio Tetsuzo como un artista consolidado como alguien que funciona ya directamente por encima de ella y esto es algo que a mí me chirría bastante utiliza así algunas de sus obras más célebres para presentárnoslo como es el caso del gran Daruma una figura un retrato que hizo de este monje de 180 metros una puñetera burrada que bueno, es verdad que Hokusai era un poco mamarracha y le gustaba hacer alguna performance de vez en cuando pero en fin digamos que aquí ya vemos como una de sus mayores producciones yo me atrevería a decir en cuanto a dimensiones y en cuanto a todo ya que además se hizo muy popular en la época porque se difundió a través de lo que sería la prensa del momento y bueno pues la gente fue allí a echar la tarde a echar un ratillo nos habla también de cómo dibujan granos de arroz un poquito pues bueno haciendo alusión a esa gran habilidad del detalle que se le atribuye siempre al personaje de Hokusai y además nos habla de otra obra que en cierta medida tuvo relevancia con ese gran Daruma ya que se representó posteriormente en una reedición de un libro de bocetos que él mismo realizó esto es muy curioso porque además estos bocetos que vemos sí que tienen su cierta representación con todo el tema de las poses que él mismo va estudiando ya que bueno pues era una de sus grandes obsesiones y además lo entremezcla con algunas caricaturas que realiza del propio Senjiro las cuales están extraídas ni más ni menos que del conocido como manga de Hokusai el manga de Hokusai básicamente era una especie de manual de guía de curso de dibujo una especie de curso de doméstica de la época y sinceramente les vino que ni pintado para meterlo en todo lo que es el largometraje porque bueno pues ni más ni menos que este manga de Hokusai comenzó a producirse en 1814 por lo cual vemos aquí cómo encaja con esa producción inicial de todo lo que es la creación del manga como tal y evidentemente no vamos a quedarnos por supuestísimo sin una gran referencia de manera absolutamente flagrante delante de nuestra puñetera cara a la gran ola de Kanagawa de hecho esto es un poco curioso porque no vemos una referencia mucho más literal o por lo menos así lo pienso yo porque se me haría muy raro que de haberla podido meter no la hubieran puesto de forma explícita en todo lo que es el largometraje básicamente porque esta obra tardaría como 15 años más en salir a la luz ya que formaba parte de las 36 vistas del monte Fuji pero bueno que si no la queréis os la vais a tener que comer igual porque está como súper bien hecha a esto también hay que sumarle el mundo de los yokai que aparece representado en muchísimas ocasiones a lo largo de la película no sólo a través de esa visión de las Oiran con el tema de bueno ese espíritu que les sale de la cabeza no sólo también a través de la muerte de uno de los personajes que no voy tampoco a espoilear demasiado sino que además hay un momento en el que aprovechan para presentarnos estos yokai de una forma un poco dibujada en la línea de lo que hubiera hecho el propio Hokusai y posteriormente cierran la escena con una transición entre lo que es el mundo dibujado y el mundo real ya que por aquel entonces era como súper normal concebir el tema de los yokai dentro del mundo cotidiano y esto resulta curioso porque dentro de esa misma etapa del contexto japonés vemos como algunos autores como Sekien ya habían trabajado el tema del dibujo y del grabado de yokai pero además aportaban una cosa esencial para poder incluirlos en tu día a día igual que ha sucedido recientemente muy entre comillas con el caso de Shigeru Mizuki que por cierto os dejaré por aquí arriba el vídeo para que le echéis un vistazo hablando de cómo él mismo concibe todo el tema de los yokai Sekien ya en el siglo XVIII había empezado a realizar una especie de catalogación eran como pequeñas laminitas donde nos hablaba un poquito de cómo eran estos fantasmas de dónde aparecían de cuál era la causa de su aparición y esto hacía que los japoneses los concibieran como algo mucho más cercano como algo mucho más creíble y al final pues formaba parte como digo de su día a día por tanto no es raro encontrar en toda la producción de Hokusai referencias constantes al mundo de los yokai algunos de ellos interactuando otras representaciones del infierno con el tema de los oni en fin digamos que una serie de elementos que van a estar ahí en todo lo que es el transcurso de pues la concepción humana de todo el tema del fantasma de lo sobrenatural y esto enlazaría con lo que os comentaba anteriormente de que vemos muy claramente cómo es la propia Oeila que se hace cargo de terminar algunos de los encargos de su padre ya que en una de las escenas iniciales vemos cómo es Hokusai el que está dibujando un dragón en un formato gigantesco esto además creo que le permitía hacer algo como muy curioso porque sinceramente si buscas los dragones de Hokusai acabas encontrando como distintos estudios de poses de volúmenes de bueno de climatologías en fin y aunque no he conseguido encontrar la referencia directa a este dragón como digo bueno pues sucede una cosilla muy chorras que hace que él mismo tenga que digamos desdibujar ese dragón desecharlo por completo ya que lo raya en un momento en el que cree que no puede hacer más básicamente porque Oeila se lo ha cargado cosa que también nos habla un poquito de cómo era el propio Hokusai ya que siempre se ha hablado de él como un personaje muy excéntrico constantemente cambiaba de lugar lo dejaba todo deshecho no tenía tampoco relaciones sociales digamos como muy cercanas era muy desapegado y cuando van a buscarlo decide montarse una especie de paranoia en la que le cuentan al que le ha encargado el dragón que básicamente pues se ha ido el dragón se ha ido ha desaparecido y que lo que tienen que hacer es esperar a que decida volver y posarse sobre el papel esto hace que lo conciban como un encargo imposible por supuesto está ahí hoy para salvar el culo de todo esto pero además nos introducen de cierta manera como este sentimiento sobrenatural sí que interviene en todo lo que es pues bueno en este caso una noche de tormenta que aunque no sabemos si es real o no configura muy bien la leyenda como digo de todo este misticismo que rodea el dibujo de Hokusai por supuesto a todo esto le acompaña una representación brutal de lo que es el pueblo japonés ya que nos hablan como digo de ese día a día de esos paseos por el barrio nos habla también de los puentes como uno de los mayores motivos de representación que os podéis imaginar dentro de lo que es el mundo del Ukiyo nos introducen cuestiones también que históricamente están bien representadas como es el tema de bueno pues esos grupos de voluntarios que se encargaban también de apagar los incendios en las noches japonesas ya que además concebían pues bueno pueblos y ciudades con casas de madera por lo cual eran muy propensos incluso vemos una representación del mundo de la prostitución no solo a través de uno de los personajes que directamente se nos dice que bueno pues tiene esta profesión que además va vinculado a toda esa tradición de los Onagata que bueno pues eran hombres que representaban a mujeres dentro del teatro y no solo esto sino que además vemos muy bien representados todo el tema de los barrios de placer a través de bueno pues algunas referencias al mundo del Ukiyo-e en los cuales se nos mostraban claramente como se concedían este tipo de lujos o este tipo de placeres este tipo de cosas cotidianas es que se me hace muy raro decir que esto es cotidiano no lo sé igual es que estoy yo mal de la cabeza y esto además nos ayuda muy bien a ver como decía antes el tema de la representación de las bijingas esas bellezas que al final pues bueno utilizaban los dibujos utilizaban los grabados un poco casi a modo de carta de presentación el caso como os comentaba antes es que al final esta película a mí no me acabo de gustar por un lado por la representación que hacen de hoy que la veo sinceramente como muy descafeinada para lo que realmente debería haber sido en esta presentación del personaje más que nada porque creo que todos sabemos que a lo largo de la historia del arte ha habido muchas mujeres artistas que han quedado como súper rebajadas por la figura como digo del padre del marido del hermano y yo pensaba que el hacer esta película iba a darle como una presencia mucho más importante pero por otro lado lo que me encontraba ha sido como una especie de Oei que justifica la figura de su padre y la relevancia que tiene en el contexto social la relación que tiene con otros personajes además le meten de por medio todo el tema de la relación con Totoya Hokei que bueno sinceramente creo que no pinta demasiado luego con unos ritmos que intentan ir entre lo tradicional y las guitarras eléctricas que no pegan para nada en los momentos en los que la meten y sinceramente y esto es una recomendación que no la hago yo sino que os la traigo de parte de María si os interesa un poquito este tema de los barrios de placer de la Soiran en fin el contexto japonés este de los siglos XVII, XVIII, XIX en cuanto al tema pues bueno de las geishas vamos a entrecomillar mucho casi os recomiendo más que veáis Sakurán que bueno pues por lo que me cuenta María representa todo el tema de la Soiran con un cromatismo precioso que además es algo que muchas veces se olvida porque nos llegan papeles gastados por el tiempo pero hay que recordar que el color en la historia del arte existe por favor no lo olvidéis nunca y el caso como digo es que esta película sí que me gusta me parece como un buen testimonio histórico para conocer todo lo que era el contexto para conocer un poquito las vertientes estéticas que se estaban manejando las evoluciones que han tenido a lo largo del tiempo incluso para conocer la excentricidad del personaje de Hokusai aunque sea de una forma como muy naif como muy ingenua pero me deja bastante frío en cuanto al personaje de Oei creo que no terminaron de hacer un buen trabajo y aún así como digo me parece muy recomendable para conocer algunos otros aspectos incluso para introducirse como digo en algo que a mí me fascina todavía más evidentemente si no no habría hecho más vídeos al respecto cómo es esa relación del mundo de lo sobrenatural dentro de la cultura más cotidiana del contexto japonés y hasta aquí llega el vídeo de hoy creo que no me ha quedado absolutamente nada en el tintero pero ahora es vuestro momento me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios cualquier cosilla que se os ocurra al respecto me gustaría saber qué opinión tenéis un poquito por un lado si habéis visto la película de la representación tanto de hoy como del resto de mujeres en el mundo de la historia del arte ya no sólo a nivel académico que evidentemente hay sus estudios y sus cosas sino de cara al conocimiento popular la verdad es que yo en este sentido estoy como mucho más preocupado porque bueno luego se alaban otras figuras como Frida Kahlo a la cual en fin no voy a mencionar porque tengo ahí como mi choque con lo que la gente opina de Frida Kahlo pero eso ya es harina de otro costal completamente distinto que tampoco me voy a meter en ese ver en general en fin que cualquier comentario cualquier like cualquier suscripción se agradece y desde luego os dejaré como siempre por aquí debajo en la caja de información y posiblemente en el primer comentario todo el tema de redes sociales por si os apetece salir charlando por Facebook por Twitter por Instagram o por donde sea y como siempre si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal posiblemente aparezca alguno más por aquí con el tema de Instagram y Twitter no lo sé tengo que practicar y si pincháis en este recuadro de aquí os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir me despido y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!